Bendiciones en casita y hoy su chiringuito paseño los transporta a Asia. Cierren los ojos chicos y vamos a ofrecer un pollo a la naranja. Experimentemos y saboreemos otros platos de otras culturas para salir de la rutina y divertirnos. Bienvenidos a su cocina. En esta tacita tenemos una tacita de harina y le agregamos una cucharada de cocina de maicena. También tenemos cebollines, tallitos de cebollines, dos dientitos de ajo, chiltomo con vinagre y dos dientitos de ajo licuado, chiltomo rojo, pimiento rojo o pelpepe. Ralladas la cascarita de dos naranjas, aceite de ajonjoli, salsa de soya, picantito, vinagre, maicena, el jugo de seis naranjas y una taza de azúcar. Y empezamos a preparar. Ya hemos puesto a calentar nuestra ollita. Acá pusimos la llama a más o menos entre caliente y mediano. Y vamos a empezar con nuestro aceitito de ajonjoli. Y vamos a ser generosos este momento. Vamos a agregar nuestro ajonjolito. Vamos a agregar nuestro ajonjolito. Porque ahorita comienzan los aromas y nuestras glándulas gustativas comienzan a funcionar aceleradamente, chicos. Y aquí vamos. Freímos un poquito. Y les dije, aquí están los aromas, riquísimos. Huele muy bien. Ay, Dios. Vamos a agregar nuestra naranjita. Vamos a agregar la mitad del agua. Y en esta partecita, entonces vamos a dejar listo para poner nuestra maicena. Y le vamos a poner una cucharadita de maicena. Acá, bonita, así, miren. Y la vamos a disolver para podérsela poner a nuestro sirope. Va a ser como una mielecita de naranja. Vamos a ir agregando nuestra naranjita acá. Muy bien. Traten de hacer suficiente para que guarden. Vamos a agregar también nuestro pimientito rojo con un poquito de vinagre. Acá. El picantito. Pueden usar el que quieran y el que no le guste, no se preocupen. No necesitan usarlo. Nosotras un poquitito. Nuestra salsa de soya, vamos a usar dos cucharadas. De las más grandecitas que tengamos. Dos cucharadas. Acá. Muy bien. Y vamos a poner nuestro azúcar, agregamos el azúcar. Aquí. Para dejarles preparando lo que es esta mielecita. Y ponernos a echarle mano a ese pollito. Estoy segura que les va a encantar, eh. Y vamos a poner nuestra maicenita. Y esto se va a volver una delicia. Una delicia. Vamos a esperar, revolver bien que hierva. Vamos a ir calentando nuestra llavita. Aquí la vamos a poner entre alta y mediana, entre medio, para que nos pueda ofrecer ese calorcito para que esté preparado todo. Y listo. Tiene salsa de soya y un huevo crudo, acá revuelto, para esperar que lo bañemos con la harina. Aquí vamos con la mejor parte. Vamos acá. Revolvemos bien esta harinita. Y se lavan muy bien sus manitas, porque aquí vamos a manosear todo este pollito. Y lo vamos a revolver con... Miren, esto rápido, para que no se mortifiquen en una cocina. Y no pierdan su paciencia. Vamos a ponerle un poquitito más. Y vamos a ver si con esto da. Y acá. Miren. Mientras nuestro aceite calienta y nosotros acá rápido, rápido, rápido. Y seguimos dándole vueltecita para que él se revuelva en su harinita. Y terminamos. Miren que bien dio. Una pechuga. Y la harina. Miren que bien dio. Y miren que bien se pone y no se mortifica tanto. Y lo hacemos más fácil, rápido y delicioso que va a quedarles. Sí, señores. Vamos a probar nuestro aceite con una bolita de masa de esta. ¡Ay! Ahí vamos. Volvemos a la carga. Miren. Vamos a ir dejando caer poquito, insuficiente aceite. Nuestro pollito. Y esto se va a ver muy bien. Muy bien. No pongan tantas cantidades para que lo cocinen muy bien y se les vea muy bonito, eh. Ya cuando está rebosado en esta harinita, él se les va a ver precioso. Y vamos a preparar una bandejita con una toallita para que escurra y no sea grasoso. Y vamos a ir friendo y friendo hasta que los tengamos completos. Ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final. Miren sus pollitos fritos, están muy buenos, crujientes. Y nuestra salsita ya está dando punto. Y lo último que quería agregarle a ustedes acá, frente a cámaras, es un chorrito de vinagre. Una y media, dos cucharaditas. Porque ya la probé, necesito ese saborcito agridulce para que quizá la naranja también estaba muy dulce. Y si acaso ustedes ven que ya nuestra miel está quedando extraordinaria. Entonces, si ven que no está tan espesa como ustedes quieren, entonces le pueden agregar un poquitito más de maicena. Yo la dejo que se cocine y volvemos ya con nuestro plato de presentación para que lo vean. Antes de llegar a nuestro plato, entonces no cometan el error de ponernos acá para que se eche a perder su miel de naranja. Sino que, y si les queda miel, guárdenla para que solo frían los pollitos y después se la sirvan. Entonces vamos acá a agregar nuestra salsita de naranja. Miren esto, miren esto. Acá bonita. Antes de servir a nuestro plato, vamos a agregar nuestra salsita. Muy bien. Y acá es donde viene nuestra estrella estelar. Pueden usar la semilla de ajonjoli para que se les vea más bonito. Y revuelvan su pollito, lo dejan reposar un ratito. Mientras sirven su arroz, su mesa, preparan todo lo que van a utilizar en su mesa y luego lo servimos. ¡Listos! Servidos. Apreciemos nuestra dedicación, nuestro trabajito de la familia, porque ellos van a disfrutar este delicioso plato. Y espero que les haya gustado la receta y la lleven en práctica para que se diviertan como nosotras nos hemos divertido acá. Es un placer haber estado con ustedes y haberles ofrecido este platito. Gracias a todos. Bien, bien, bien.